Música Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES La gente de Energy System nos ha decidido esta tablet La Pro 3 Tablet, que está bastante bien Una tablet que tiene un buen packaging, está bastante bien Y le hemos dicho, ¿por qué no hacemos un sorteo? O sea que aquí venimos con el sorteo, os traigo un pequeño unboxing Para que veáis las cosas que tiene la tablet Y un sorteo, en este caso sería nacional Energy System tiene mercados como Europa, tiene algún país de Latinoamérica Pero en este caso han querido hacerlo nacional O sea que la gente que quiera participar tiene que ser gente de España Toda España, incluso de Canarias, que incluye también en las Islas Baleares Y la gente de Latinoamérica que no se ponga triste Porque si este video tiene mucho apoyo y tiene bastante apoyo el sorteo Ahora lo haremos con Energy System para que haga un sorteo internacional de un próximo producto Mucho ojo con Energy System porque viene con un móvil Que va a salir a finales de mayo Con una doble cámara que graba en 3D Que está muy, muy bien Lo podemos ver en el Mobile World Congress Y si este video tiene bastante apoyo Y si este sorteo tiene bastante apoyo Podemos hablar con ellos para que sorteen ese pedazo de terminal Como siempre hay un link de descripción donde tenéis que hacer dos o tres pasos que son bastante sencillos Como visitar la página de Energy System de Facebook, la de Twitter, hacer un retweet al tweet Que son los pasos que son obligatorios Luego hay pasos opcionales que si los tienes tendrán más opciones Pero son obligatorios creo que tres o cuatro Se me voy a decir que el sorteo empieza hoy martes y termina el martes que viene a las 12 de la noche En la descripción veréis un link para poder participar Ya sabéis si os ha gustado el video Denle un me gusta Se podéis suscribir al canal Y que como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego